Las 12 personas asesinadas en Cerro de Nanchital, en el área rural de Minatitlán y Las Choapas, fueron identificadas como vecinos de ese poblado. Que integraban un grupo de autodefensas encargados de la seguridad de la zona, la Fiscalía Regional del Estado de Veracruz tuvo que improvisar planchas forenses para que las familias pudieran identificar a las víctimas que fueron arrojadas en un camino rural la noche de ayer domingo. Según los primeros reportes, los mismos habitantes relataron que todo derivó después de que un comando armado privó de la libertad a un joven, hijo de la gente municipal de la comunidad de Río Samaría. Todo indica que es en ese momento en que los capturan, quedan maniatados y les dan muerte, dejando a todos tirados en una carretera de terracería. Ayer lunes, la familia de los deudos acudieron a Las Choapas a identificar a sus seres queridos y fueron ellos los que aseguraron que los responsables fue un grupo antagónico que busca dominar la zona rural que hace frontera con Chiapas y Oaxaca. Mientras, vecinos grabaron con sus celulares a decenas de patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz llegando a ese municipio con armas de alto calibre, comida, casas de acampar y colchonetas. Todo indica que los oficiales se van a internar a esa región para dar captura a los responsables de la masacre que ha consternado a los habitantes del sur de la entidad y la frontera con Tabasco. Dentro de los decesos se encuentran, Isidro García Morales, de 46 años, agente municipal de Cerro de Nanchital, quien fue reconocido por su esposa, también, Mauro, Fernando y Valentín, todos de apellidos Gorostieta Hernández, de 28 años, identificados por su hermana y Teódulo Gorostieta Domínguez, padre de los anteriores. Bartolo Domínguez Isidoro, de 30 años, por su hermano, Alfredo Jaime Barrusqueta, de 56 años, identificado por su esposa, Ramiro Gorostieta Domínguez, de 59 años, por su hijo. Además de Miguel Barrales Rodríguez, de 51 años, identificado por su esposa, Luis Hernández Hernández, por su hermana y Santiago Rodríguez Juárez, por su hermano.